El cantante canadiense Justin Bieber, a través de una videoconferencia, se ha negado a declarar en una causa que investiga en Argentina una presunta orden del cantante a sus guardaespaldas para que golpearan a un fotógrafo durante un viaje a Buenos Aires en 2013. Según información publicada por el Diario Popular, el ídolo pop se presentó en el consulado argentino en Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en una videoconferencia ante el juez Alberto Baños, radicado en Buenos Aires y que había ordenado su declaración de indagatoria para hoy 31 de agosto. Bieber se mostró acompañado por sus abogados y una traductora, con quienes escuchó las acusaciones del juez y se negó a declarar. Procesalmente es un gran logro conseguir que se le reciba declaración indagatoria. Sé que es difícil conseguir el procesamiento en la causa, pero lo voy a trabajar. Cuando todos decían que era imposible que se lo indague a Justin Bieber las realidades que se tuvo que sentar ante el juez explicó al mismo diario Matías Morla, abogado de Diego Pessoa, el fotógrafo que denunció haber sido agredido. Bieber y uno de sus custodios fueron denunciados por incidentes registrados el 9 de noviembre de 2013 en la discoteca INC, del barrio porteño de Palermo. Según consta en el expediente, el cantante habría dado órdenes a su custodia para evitar ser fotografiado cuando se retiraba del establecimiento. Además, Bieber recibió duras críticas en su paso por Argentina por suspender uno de los dos conciertos que tenía programados en la capital escasos minutos después de comenzar por dolores estomacales y por barrer el suelo del escenario con una bandera argentina. Este es un cachetazo tremendo para la soberbia de este chico. Primero cometió un ilícito en Argentina, después se burló de la justicia faltando a todos los pedidos de indagatoria, escupió nuestra bandera y se nos rió en la cara. Ahora empiezan a cambiar las cosas para él, aseveró Morla. ¡Gracias! ¡Gracias!